Bueno mi gente de viva que me he dado cuenta de que los videos de Entre Sombras han tenido un poco más de vistas y la gente me ha preguntado mucho que que ha pasado, bueno que donde pueden ver los capítulos de Entre Sombras ahí les dejo, lo pueden ver en Amazon Premium, el que tenga pues Amazon puede ver los 60, hay 60 capítulos de Entre Sombras obviamente en su primera temporada y vamos a hablar un poquito de lo que es la segunda temporada que sí, quedó para segunda temporada, para algunos no les gustó el final porque al final y al cabo terminaron solos, Julia terminó sola Magdalena e Iván se fueron a ver al exterior pero volvieron, ahí mismo vamos a colocar el pedacito en que Magdalena le decía a Julia que no funcionó pero nunca fuimos una pareja, siempre hubo un espacio entre los dos, que no supimos como llenar Bueno y aunque el final de los protagonistas pues nadie terminó con nadie, bueno hubo un cierto inicio cuando Magdalena fue con Teo y bueno a eso sí en plan de amigos no los mostraron juntos pero también el final de la, como les digo el pie que dio a la segunda o que va a dar a la segunda temporada que por el momento en este año aún no empieza grabaciones, si va a haber segunda temporada se presume que a finales de este año, a principios del otro año o sea hasta el 2025 habría luz verde ya para la segunda temporada está muy prematuro para decir de pronto que van a cambiar ciertos personajes, lo que se tiene es entre manos obviamente ir con los principales con Magdalena, Julia e Iván ¿no? interpretados por los mismos actores claro está y bueno como les digo también ya se expandiría la división especial un poquito más obviamente a nivel ya nacional ¿no? porque está a nivel regional que era el sector de Bogotá más que todo y sectores aleaños pero ya se expandiría un poquito más a nivel ya nacional o transporte de las ciudades y además de que pues para la gente que no sabe los casos que se hacen en Entre Sombras o que se hacían en Entre Sombras son casos basados en la vida real del programa de El Rastro que también es de Caracol entonces pues hay una gran posibilidad vamos a ver que este año bueno finalizando se diera luz verde a la segunda temporada pero que sí quedó para segunda temporada lo es que ninguno al fin y al cabo quedó con nadie ¿no? quedaron solos pero bueno vamos a ver qué pasa ojalá se diera pronto y bueno esto también depende un poquito al relleno de las otras novelas de las otras series y bueno programación de el canal no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima ¡Gracias!